La Organización Mundial de la Salud afirma que Europa vuelve a ser el epicentro mundial de la pandemia. El continente podría registrar otro medio millón de muertes de aquí hasta febrero si no se toman medidas para frenar las nuevas infecciones por coronavirus que actualmente alcanzan niveles récord en muchos países. También aquí en Alemania, las autoridades registraron más de 37 mil nuevos casos en apenas 24 horas, la cifra más alta en este país desde el inicio de la pandemia. La política evalúa acelerar el despliegue de las vacunas de refuerzo y convencer a aquellos que no se vacunaron de que lo hagan. El rápido aumento de contagios por COVID-19 convierte a la pandemia en una de las principales preocupaciones de los alemanes nuevamente. Ahora el mayor temor es por los niños no vacunados y los ancianos. Las autoridades instan a los ciudadanos, especialmente a los que tienen un sistema inmunitario más débil, a ponerse una vacuna de refuerzo. La pandemia no se ha acabado. La verdad es que habría muchos menos pacientes de COVID-19 que deben ser tratados en las unidades de cuidados intensivos si todos se hubiesen vacunado. Desgraciadamente, la cuarta ola se está desarrollando tal y como lo temíamos porque no se ha vacunado a suficientes personas. Si no tomamos medidas ahora, muchas personas caerán gravemente enfermas y morirán, y el sistema sanitario volverá a estar sobrecargado. Ante el empeoramiento de la situación, un 46%, casi la mitad de los alemanes está satisfecho con las actuales medidas de protección. A un 23%, casi un cuarto de la población le parece demasiado, y un 29%, casi un tercio las consideran insuficientes. Con respecto a la implantación de la vacunación obligatoria en adultos, el 57% de los alemanes está a favor y un 39% en contra. En Berlín, las opiniones son divididas. Creo que la vacunación obligatoria es algo bueno. Yo estoy vacunada. Eso ayuda a que el virus no se propague tanto. No me parece bien. El modelo actual va bien. Los no vacunados tienen que atenerse a sus restricciones y guardar cuarentena. Estoy totalmente a favor. Nos protegería a todos. Tengo cita para la tercera vacuna de refuerzo y estoy deseando recibirla. Con el estancamiento de las vacunas nuevas y de refuerzo y la perspectiva de alcanzar pronto un nivel crítico de hospitalizaciones, Alemania se prepara una vez más para un duro invierno de lucha contra la pandemia. Bueno, ya comenzó el debate sobre las nuevas posibles medidas en Alemania. Ampliamos con nuestro compañero Andrés Goldschmidt. Andrés, ¿qué resolvieron hoy los ministros de Salud de los Estados Federados? Buenas noches, Silvia. En primer lugar, emitieron una declaración que advierte de la seriedad de la situación. Dedicaron un párrafo, además, especialmente a la situación en hospitales y en el sistema de salud en general. La sobrecarga del personal que trabaja al límite y también más allá. Se están comenzando también a posponer operaciones programadas. Una situación, un escenario complicado que recuerda, en parte, por algunos parámetros al invierno pasado. También se mostraron los ministros a favor de que en algunas actividades puedan participar solamente sanados o vacunados. Algo que ya sucede, por ejemplo, en Sajonia, el Estado Federado de Sajonia. Y luego, con respecto a la resolución, un punto importante es este impulso a la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Y como quería el ministro federal de Salud, Jens Spahn, para todo aquel que haya sido o que haya recibido la segunda dosis hace seis meses o hace más de seis meses. Y, finalmente, reforzar los criterios de testeo para el personal, para los visitantes y para quienes estén internados en instituciones para grupos de riesgo, como, por ejemplo, las residencias geriátricas. Bueno, nuevas medidas en una situación que recuerda la del año pasado. ¿Qué nos puedes decir del ánimo de la población en esta nueva agudización de la crisis? Incertidumbre, la sensación de que cuando se está por llegar a la meta se corre la línea de llegada, reproches a las autoridades por considerar que se toman medidas cuando ya es demasiado tarde. En cuanto a la vacunación, la duda de si el sistema estará ágil, estará preparado para la administración de esta tercera dosis, porque la experiencia es que cada nuevo comienzo, cada nueva etapa en esta campaña tuvo un comienzo muy poco satisfactorio, por decirlo menos. Y, además, la frustración, porque cuando pensábamos que la vacuna no era solamente la luz al final del túnel, sino la salida del túnel, parece que una dosis no alcanza, por lo menos para una parte importante de la población. Y eso por no hablar, porque nos llevaría mucho tiempo, de un grupo no menos importante que no están en contra no solo, o que están en contra no solo de la tercera dosis, sino de cualquier tipo de vacunación y de medidas. Es todo por aquí. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt. Feliz fin de semana.